A quinta solo la supera a segunda Uff, eso es muy a popular opinión Nooo, todo el mundo sabe que segunda generación es mejor Bueno, vamos, eeeh Ha elegido Snake contra Gold Muy buena, Robert, Robert Tretazo Si, la verdad, ha sido magnífico el inicio de partida Fíjate con estas attacks que le vienen muy bien ahora mismo No sé, pero sé que le va a ir al grito Pero yo también, no es muy fan de eso Uy, pero ya está buscando el F's Massa 5 segundos a empezar el set Está muy loco Sí, sí Está dejando el P4 Sí, sí, lo he visto al principio de la partida Vale, ha explotado por su propia cuenta Muy buena Wow Oh, wow Muy buen Nikita, muy Desafortunado de un posibilete que no cayó Y la verdad Robert está yendo Se está poniendo igual que Krato, la verdad, me parece a mí Sí, sí, la verdad es que si me dices que estás Krato me lo creo Sí Hombre A ver, agacharse no sería algo muy de Krato Hay que decir Sí, Krato va a la cara Exacto, Krato no se tuviera agachado al principio Pero contra Wolf Contra Wolf es importante De hecho me di cuenta yo Como en pedrero Eh, Shanks Sí, pero... Que buen eire, eh, por cierto Realmente es curioso porque Shanks No sé si lo sabías pero jugaba a Little Mac ¿Qué hace jugando? Ahora no sé qué claro Cuidado 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 Es Spike, eh Ese Spike, está loquísimo Eh, yo te lo digo, Robert lleva unas partidas jugando muy rápido Creo que alguien le está esperando que ir a comer o algo, no sé Va muy a prisa Que bueno, tenemos un chat que da una impopular opinion Una impopular opinion, no Una barbaridad de opinion Porque la tercera generación es de las peores, lo siento mucho Madre mía Lo siento mucho Es probablemente la segunda peor Pero bueno No venimos aquí a comentar Eh, nada de lo que pasa Ahí está el Little Mac El Little Mac De Shanks Sí Parece que vuelve a 4, ¿no? Pues sí No sé si Robert sabe algo de esta marcha Sé que no es muy difícil Pero... Vamos a ver cómo se desarrolla Sí No, Stage 2, no sé si este es el mejor No creo que es el mejor para Little Mac Porque no tiene World Jam Bueno, lo tiene pero es jodido Ya está, 46 Ay dios Vale, 25 Es más, primero 27 Muy buena contra, eh Muy bueno Sí Realmente es curioso Porque realmente El... El Little Mac de este... Eh... Tiene KO Punch, lo recorremos, eh Sí Es muy, muy bueno Eh... Tiene Wins Vale, bien quitándole el KO Punch No tiene que arriesgar mucho a la hora de castigar a... A Little Mac ahora mismo Pues no... Tiene que intentar sacar los Stakes de alguna manera Un Nikita y se acabó Little Mac Wow, como espero Qué paciencia Eh... Pero... Vamos a ver si es capaz, eh... Shanks De quitarle la Stock Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Eso basta O sea, ¿sabes que eso basta? Sí, sí, no... Basta, no, basta y sobra Madre mía Madre, Robert Lo están manteniendo en la posición Cuidado Pero vamos a ver Pero, pero vamos a ver Eh... Robert, que tiene prisa hoy ¿Has metido prisa o algo? Es bueno Es un estilo bastante... Eh... Muy buen Fsmack Castigando el Nikita Aprovechando la plataforma, eh Muy bueno Sí, Robert se confió No tuvo en cuenta de alpinata Tan después del Little Mac Y bueno... Cuidado con el KO Punch Que un Dauntil KO Punch No diría que esté even Pero ya no está even Menudo upper Eh... También espaciado Y ahora mismo Pues Robert usando su Nikita Eh... Muy buenas conversiones Con el Dauntil y el Fsmack Y bueno, ahora mismo Eh... ¿Qué hace? Qué buena Qué buena, pero no sé No me espero eso Pensé que iba a ir a por el... Eh... No, no... Esa es también muy trípica Ahora el Ultimate ha jugado eso Muy buen Fsmack 2-1 Eh... Sí, sí, sí Ahora mismo Ha remontado Sí, 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 sí A ver... A mí no me sorprende porque Sí que es verdad que Shanks tiene Mucha fama de ser un Little Mac Muy, muy buena O sea, de hecho es el mejor Little Mac de España Solamente Elfi se le acerca Yo diría que Elfi se le acerca un poco Pero... Ay, ay Y ese Nikita va Ese Nikita se lo llevaba De hecho, aunque hubiera sobrevivido No lo recuperaría Sí Y esta mancha... Bueno, es bastante dura O sea, yo creo... Yo estoy de los que opinan que Little Mac para ganar esto Tiene... Snake tiene que cometer fallos Sí No es cuestión de que Little Mac tenga opciones Y es que Menuda ¡Ojo! ¡Tan plata! ¡Ja! Los traumas de insomnio Oye, déjame... Es verdad, eh Ya, ya Los efismas de Robert me están poniendo muy malo, eh Se está desesperando Es que se está desesperando Porque sí Sí, y con Little Mac no te puedes permitir desesperarte Y esto no va a ser Y esto no va a ser Aprovechar muy plata De otra forma Intenta hacer la de antes La de aprovechar la plataforma y decir Espera... Ojo a ese last attack Mucho ojo ahora Robert Tiene que ser capaz de recuperarse Y nada consigue hacer 2 frame De una manera adecuada Es efetil cuidado Pero bueno, tiene plataforma No hay ningún problema para recuperar Tiene el kill of punch No sé si... Lo has tenido en cuenta Pero ahora mismo El Little Mac no tiene prisa Sabe que... Uy... Paniqueo, paniqueo Tuvo prisa El Little Mac Sí, igual tuvo demasiada prisa Yo diría Y efsmash Si se lo lleva Se va a llevar Uno, uno a Robert Nunca había visto a Robert ser ganado por un Little Mac No sé tú Este... Es que yo tampoco Pero también es la edad Que nunca se había enfrentado A Little Mac de Shanks Sí, porque no es un Little Mac Es su Little Mac Sí Mira, yo te voy a decir así Odio al personaje Mira, yo te voy a decir así Lo mismo que tú Literalmente Y por mí que fuera Bottom Es el único personaje que le deseo Es que lo es Es que lo es O sea, mental Una capacidad de concentración bastante alta Porque... Aunque puedes tirar un palancazo ahí en el Neutral Y a lo mejor ganas por eso Solamente... Hacer eso... Tiene muchísimas implicaciones Snacks Me ha matado el Snacks ¿Está Guille en Asturias? Eh... ¿Mont? No, Guille no Ese no es Guille Es otro Guille No estoy seguro No, no está en este torneo aquí, yo sepa No le he visto También es verdad que no le conozco Así que... Eso también ayuda Vale, está bien Estamos... ¿Seguro? Sí, sí, está correcto Vale, pues parece que ha ido a lo temático Ha dicho Ya que tengo que eso Pues... Voy a lo temático Ha dicho Sobre volando fuera Porque no me vas a volver a hacer la que me hiciste con el Nikita Ojo Eh... Robert Consus Cuidado, cuidado, cuidado Realmente... Está presionándolo muy bien offstage para ser Little Mag Es increíble Sonada la voz de un caster Eh... ¿Quién tema es? Que no he podido mirar cuál era Es... Es que Moftara No estoy... No lo he mirado Pero bueno, la verdad es que sí Metallel tiene muy buenos temas Pero bueno, ahora yendo a la partida... Eh... Cuidado Cuidado Porque Robert está en problemas, eh Si, si, si Es que realmente... Eh... Está jugando genial El Little Mag Robert también... Aprovecha sus fallos como si nada O sea... No es que Robert esté cometiendo más fallos de lo habituales Solamente... Que... Le está castigando todo muchísimo más que... Que la media de los jugadores Exacto, y es que... Teniendo en cuenta la palanca que tiene... Mmm... Ojo... Buenísimo... Le ha quitado el KO Punch Buen gas attack Eh... Nikita... Eh... Eh... Si, si... La verdad es que... Ya está... Se lo lleva... Buenísima remonta este stock... Se ha centrado... Y se ha centrado... El Elba que ha dicho... Pancaaa... Ahora venga, siguiente... Venga... Siguiente... Dos stocks... Eh... Están muy igualados ahora mismo... Robert está jugando mucho más paciente... Mucho más seguro... No se ven las granadas... Bueno, acaba de hacer un smash diciendo yo lo de... Lo de paciente... Es verdad, eh... Las granadas se ven mal aquí, eh... Eh... Le ha clavado... Le ha clavado el Nikita, eh... Le había clavado el Nikita... Y la verdad es que las granadas... Si es verdad que lo dice... Que lo dice Volus por aquí... Que se ven un poco raras... No las veo muy claras, eh... Cuidado ahora... Vale, tiene que ser muy paciente... Es que jugar contra Little Macro es una presión impresionante... O sea, parece que no... Parece que el personaje es malo... ¡Ooooh! ¡Con chapa, madre mía! No me lo creo... Eh... Last stock ahora mismo para Robert... Eh... Shanks... Tiene dos... Para trabajar... Nikita... Tiene que conectarlo... Ya está... Le ha quitado el stock porque no recupera el SP... Última stock... Va, a cero... Cero, cero... Aquí se decide... Tú no lo sabes pero... Igual no lo sabes... Cuidado que tiene el Nikita ahí, eh... C4, C4... 50%... Perdón... C4... 50% con ese combo, eh... Mucho jobra... Es que el escudo... Pero cuidado con las jabs... El escudo de Ronald... Up B... Up B... No, no, no... Has comenzado la explosión para hacer otro... Up B... Y se lo pretendía ya que era así... Y tiene que irsecar el Open Stage... No puede comerse el culo... No le creo... El KO Punch... Y se lo lleva... 2-1... Gana Shanks a Robert Ward... En el upset... Little Mac... Little Mac... Bueno... Ahora... Ahora...